Un músculo, una arteria, nada. Veremos que no, porque puede ser tremendo esto. Era profunda la herida. Y yo no sé si esto lo contaron o no, pero bueno, ya se sabe. Pero eso no tiene protección. Va a reemplazar la melodía. Ah, no sabía esto. Claro. Qué bueno. Va a competir Majo. ¿Te acuerdas la noche que hice la baña cauda en mi casa? Que no me invitó a mí, ¿te acordás de eso? Si vos no vas nunca, Carmen. Pero voy a hacer una cena en casa, te voy a invitar. Solo de mañanísima. Sí. Vas a tener para sentarte y descansarte. Sí, solo nosotros y voy a cocinar yo, te juro. Y todos vamos a hablar mal de todos. De todos. Todos, todos. Nosotros estamos grandes. Y esa noche que hicimos la cena en casa, Majo iba a venir. Y la llamaron de arraje para ir a hacer el reemplazo. El reemplazo. Así que Majo se fue para allá. Y volvió, ¿eh? No sé si tenía ganas de volver. Te creo que habíamos preguntado. No, pero bueno, va a ser un reemplazo porque ella no puede jugar, Melody. No. Entonces, creo que es un solo juego el que va a ir a hacer. ¿Y Melody sigue estando en el hotel o se puede ir a su casa así, lesionada? No, no, sigue en el hotel. Por ahora sigue en el hotel. Y los controles lo harán en el hotel. Y ellos tienen un... Mirá, ahí está. Esa es la ambulancia y los médicos que tienen ellos todo el tiempo. Locho se agarra la cabeza, pobre. Mirá. ¿No ves? Ese servicio lo tienen contratado ellos las 24 horas por si les pasa algo. Están lejos, están cuidados los chicos. Pero bueno, un juego peligroso. Ahí no los cuidaron mucho. La verdad es que... El juego es peligroso. Tenés que pensar solamente... No, 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 Carmen. Tenés que pensar un segundo. Esa madera pasando rápido es para lastimar a una persona con agua. Me está jodiendo. Yo no le quiero ni ver. Si se puede cuando hagan una toma aérea, podemos frenar en el... Para ver que huele finita la madera. Terrible. No me gusta verlo. Ay, qué terrible. Eso te corta. Y mirá si daba con la cabeza porque cae mal y dio con la frente. Viste que grita y se queja, por supuesto. Criticamos tanto, tanto a Mónica. A Mónica y a ella no la criticaron. Pero porque lo de Mónica fue como no vimos la gravedad. Sí, obviamente. Y ay, ay. A mí esto me dio más impresión. Los gritos. No, pero fue más exagerada. Mónica, era graciosa su forma de gritar. Otros no gritan. Se puede frenar. Mirá, permiso, me voy a parar. Dale, dale. Mirá, ¿no ves qué finita que es la madera por lo que tenían que caminar? No, y tiene filo. No se notaba, se notaba. Y ahí hay un reballón porque se ha marcado. No tiene protección. No, no, no. Eso es un suicidio. Y caminar con eso, con un palo y unos balcados, con unas zapatillas, que la goma, viste, no adhiere a esa goma. Para algo a favor de Vox Fish, para no matarlos tanto a ellos. A ver, la productora debe contratar a parte a alguien de juegos. Sí. Eso se contrata a parte. De hecho, sí, tienen un grupo de gente que son los que arman los juegos. Claro. Lo estamos criticando a Vox Fish. Bueno, yo lo critiqué recién, por eso digo. Pero lo que decimos es que el juego es peligroso. Quizás no se dieron cuenta de que pueda pasar a cualquiera. No, no, la empresa de juegos falló ahí. No sé qué empresa será. Claro. ¿Podemos ver la caída en cámara lenta? Ay, no, papito, son morbosos. ¿Y así más grande se puede ver? No sé si se puede ver. ¿Cómo? Yo no quiero ni ver. A mí me da impresiones. Más grande, así. La caída. Ahora, vos fijate lo que son las cámaras. A ver, a ver, a ver. Mirá, mirá, mirá. A ver, a ver. Ay, se cae mal, se pega entre pernas. Se hizo mierda, pobre. Es impresionante. No, no, no. Mirá, mirá, está en cámara lenta. Mirá, mirá, mirá. Imagínate un varón. Terrible. Lo destruye. Terrible, chicos, terrible. Hablando del show televisivo, qué buena la puesta de cámaras que tiene el programa. Sí, sí. Cuando ella está tirada en el piso. Emanuel ayer dijo cámaras por todos lados. Por todos lados. Cuando ella está tirada en el piso, viene como una cámara aérea espectacular. Y ya está tirada en el piso.